Hola locuras, si me despierto, no sé que hora es Bueno, no sé, pero serán las 11, las 10, creo Estoy acá con Aileen y Jerry Están un toque dormidas Estamos durmiendo acá porque mis perros coparon mi pieza Ahora me voy a levantar y voy a salir un poquito al balcón A respirar aire puro Por Dios, esa cara no te la robo Vamos a salir Ay, airecito fresco, airecito fresco Salir al balcón, mi diente despertás o abrir una ventana o eso Para mí es lo más lindo que hay en la mañana Es lo más lindo Está re nueva Bueno, ahora voy a lavarme un poco bastante la cara Porque parezco un zombie Tengo una cara re destroy Así que bueno, me voy a lavar un poco la cara Y voy a bajar para darle la mema a los cachorritos de mi perra Los que están en mi pieza Si se escucha voy a hablar un poco a ver si se callan Los perritos No paran de llorar Bueno, los perritos lloran mucho a la mañana y durante todo el día Porque mi perra no tiene mucha leche Que digamos, son nueve perros Nueve Y mi perra es flaquita No es una perra muy grande Y no produce mucha leche Aparte ella con el embarazo se puso muy débil A pesar de que le dimos esto Que son minerales Y otro más que dice vitaminas Le estuvimos dando esto durante el embarazo Porque para que no esté débil y demás Le dimos mucha comida polenta Y todo Pero sin embargo Al ser primeriza Creo que le afectó mucho Entonces no produce mucha leche Entonces le tenemos que dar nosotros Obviamente que les damos una mezcla especial No le damos la leche es hancor Es cruda y no más toma la leche No Le tuvimos que hacer una mezcla especial Viven cagados de hambre Y bueno Eso es lo que vamos a hacer a continuación Estaba grabando Miren lo que me trajo mi hermano Es un scrapbook creo No, es un exploding bug No, exploding bug No, bueno No sé lo que es Pero se lo hizo a su novia Vieron esas cositas Que las abrí Si tienen 10.000 cartas Bueno Se lo hizo a su novia Porque ayer cumplieron 11 meses Así que bueno Lo voy a ver Me lo trajo ahí Para chusmear Vamos a abrirlo Es muy lindo Lo hiciste re bien Te quedo re bien Lo hiciste re bien Lo hiciste re bien Baby you make me hot like an avion Since you came you know what I discovered Baby I don't need me another No, no, all I know Only you got me feeling so And you know that I got to have you And I don't plan to let you go Think of you when I'm going to bed And when I wake up Think of you again And you are my homie Bueno Ahora que terminaron De desayunar los bebés Vamos a desayunar los otros Como que no es la hora del desayuno Como que es la una y media de la tarde Pero bueno Son vacaciones Todos nos despertamos A cualquier hora Desayunamos a cualquier hora No hay horario para nada Son vacaciones Vieja Ponemos café Vamos a comer lemon pie Que hizo mi hermana Primera vez Que cocina algo rico Voy a poner música Porque amo desayunar con música No me gusta despertarme Que no haya música en el ambiente Todo muy tranquilo No es lo mío Así que vamos a poner música No me agarra Eso porque está la puerta adelante Eso porque está la puerta No me agarra No me agarra Voy a tener que ir a estallar ¿Están listos para escuchar música de la buena? Oh, nigga Esperen, esperen, esperen Esperen Hablando Hablando Hoy me acuerdo que a las dos Dos y media Tengo que ir a la plaza A una plaza de por acá A acompañar a mi mejor amigo Porque va a ser beat Para unas batallas Así que me van a acompañar Sí, vamos con mi baile De mañanero Tu life, nigga Bueno, recién salgo de bañarme Ahora me voy a cambiar Y vamos a lo de look Bueno, ya estoy vestida Pintada Como verán, tengo la mochila Se trago el cierre Ahora Agarramos las llaves Y vamos Saliendo Estate listo, perro Tírate el de El que me gusta a mí ¿Cuál? El que es con el Scratch Con el No El que es ¿Cuál? ¿El que dejaba todo con Scratch? Sí Manda un saludo Hola, ¿qué ha pasado a ti? Te marea, te agarra diarrea Tengo flow que viene Vas a ver, nadie la vea Tiro el arrimate Tiro la proa Yo acá, peleando Soy Rocky Balboa Cuatro Tres Dos Uno Pasaneros Hago uno más di Hola, hola La, 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 la Mira, mira, saca de agua It's time for Africa Bueno, ¿ahora dónde estamos yendo? Ahora vamos a comprar una coca Y vamos a ir a lo de Luque o a mi casa No sé qué onda Vamos a ir a la casa de él Vamos a comprar una coca Bueno, tranqui ¿Puedo comprar la coca? Me parece que te la están poniendo El negro Esas chicas que están ahí Están mirando un video mío El último que subí El de las vacaciones Lo están mirando y se escucha desde acá ¿Qué video vas a hacer? ¡Temazo! Ahí de costado es Luque gimiendo Bueno, salieron esos plays Vamos a jugar a la play ahora ¿Qué haces? ¿Paulelo? Dale, fa, adelantame la cosa Adelantame la cosa Penal y rojo No, amarilla Amarilla, amarilla Dale, dale, dale Hoy me convierto en héroe Dale Para Para No, no hay nada que hacer No, no hay nada que hacer Puede abrir el marcador Tiene que estar tranquilo No Igual Sobo La mando allá Ja 1-2-0 Hoy se viene la goleada Se viene la goleada Trago más que 3 Vamos 25 minutos Ya voy a ganar Dale Esto no puede quedar así Esto no puede quedar así ¡Ay! ¡Lo repartí! Neymarcito A la camucha Bueno, ahora Terminamos de boludear Y nos vamos Porque a Luque le tienen que aplicar la inyección En la colacha Tiene una hernia de disco Y por mes le tienen que dar una inyección Que sería como una morfina ponerle Para que en todo el mes no le duela Porque es un dolor re insoportable Así que bueno Mi vieja le aplica las inyecciones en la colita ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! Saludos a tu vieja Bueno, resultó ser que Mis papás y mis hermanas Se fueron al cumple de mi primito Y yo no fui Así que bueno No fui Me quedé acá Con la casa sola Ya tú sabes La puta madre Quiero aclarar Quiero aclarar que estoy más cagada que la mierda No, 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 no Es gigante Encima creo que es de las que vuelan ¿No les pasa que ni siquiera toman el valor para tirarle una hojota? ¡Ahhh! ¡Voló! ¡Voló! ¡Fa! ¡Qué de las que vuelan! ¡Me voy! ¿Por qué voló? ¡No! Estoy traumada Ya hasta no duermo No duermo ¡No duermo hasta no matarla! ¡Ay! Creo que está ahí Creo que está en el acolchado ¡Adiós! Me cagaste la noche Bueno, no sé En algún momento creo que va a salir O se va a morir o algo ¡Oh my goodness! ¡Apareció ahí! ¡La maldita zorra! ¿Qué haces? No te vas a escapar ¡Ay! ¡Sí! ¡Es ella! ¡Es ella! Porque está débil por el veneno ¡Es ella! ¡Ahhh! ¡Está volando! ¿Dónde estás? ¡Perra! ¡Qué he hecho ahí una cucaracha! ¡La va a tratar! ¡Y la va a matar! ¿No? ¡Cómo te amo! ¡Sos hermosa! ¿Te das cuenta que sos hermosa? ¡Me voy a sacar las zapas! Vamos a mirar tele Y tomar mates Un ratito ¡Ay! ¿Saben qué puedo hacer mientras tanto? Voy a responder alguna de sus preguntas Es más Ya mismo voy a tirar un tweet Voy a tirar un tweet A ustedes Diciéndoles que estoy grabando Y que me hagan preguntas Y voy a responder 10 por ahí ¡Ay! Está en pose de ataque Está así caminando Habrá visto algo Amorcito ¡Te amo! No hay nada más rico que el mate amargo Chabón ¿De qué me están hablando? ¿Por qué le pones azúcar? Por Dios Qué cosa más rica Bueno A ver Vamos a responder sus preguntas Si estuviste 10 años en coma Y un día te despiertas ¿A quién quisieras ver primero? Ni idea ¿En qué te inspirás para hacer tus videos? En la vida cotidiana En lo que nos pasa a todos En lo típico Siempre soy muy observadora Muy detallista Y soy de esas personas que dice ¿Notaste que el chabón de ahí Tiene la barba Muy larga? Miro todo el lugar Miro mucho las actitudes de la gente Entonces me baso en eso En la vida cotidiana Y se me ocurren bastantes cosas Porque soy muy observadora ¿Foto favorita de tu Instagram? Esta Es una de las últimas que subí Y me encanta ¿Rubios o morochos? Ambos No No es algo importante Muy importante para mí el pelo ¿Te gustaría tener novio? Y no sé Ando en una época que no sé ¿Cuál es el contenido que preferís hacer en tu canal? ¿Vlogs? ¿Retos? ¿O sketch? Me gustan mucho los sketch Que es a lo que me dedico Básicamente Amo hacer sketch Me encanta actuar Me encanta editarlos Pero me gustaría comenzar a hacer vlogs Esto de bloguear mi día De bloguear las cosas que amo Sinceramente amo bloguear En sí Lo que prefiero hacer Son los sketch Porque es lo que hice siempre Nunca hice un vlog para mi canal Pero amo Amo hacer vlogs Pasa que no sé si es algo que les gusta a ustedes Con este video me voy a dar cuenta Y si les gusta Me gustaría empezar a hacer vlogs Porque me encanta Bloguear el día a día Me gusta Me gusta Soy mucho De que me gusta compartir Lo que hago diariamente Con ustedes No sé Me gusta mucho No sé por qué ¿Viste que crecimos un montón En tan solo un año? Sí Y la verdad me re sorprende No puedo creer Que en un año O sea En un año Casi 400 mil suscriptores Wow Fue muy Muy shock Mal O sea Nunca Nunca creí lograr esto ¿Cómo le decís a tus amigos? Sucio 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 Arroñoso Lora Loro Peñeri Compa Más o menos así ¿Cuánto me dís? 1 metro 54 Saquen sus conclusiones Tremenda enana Vamos a hacer una pregunta más Porque me hicieron muchas preguntas Y me parece injusto que no responda todas Pero bueno Me siento mal ¿Cuántas mascotas tenés? ¿Me mostrás a Junior? Tengo Pan Panda Shiloh Lara Perla Luna Mora 7 7 mascotas tengo Más Los 9 cachorritos Que acaba de tener Mi perra Y si te muestro a Junior ¡Sí! Ahí lo traigo Junior es uno de los cachorritos De mi perra Miren Miren lo que es Miren lo que es Esta cosita Pejiosa Hermoso Bueno no lo voy a tener mucho tiempo Porque si no por ahí la mamá Me cagué toda Escuché la puerta Les juro que me dio un paro Cardiorrespiratorio por un segundo ¡Pero era la sucia! ¿Qué estás haciendo? Vinieron del cumpleaños de mi primito ¿Qué onda? ¿Cómo la pasaron? ¿Me trajiste comida? ¡Me trajeron torta! ¡Ay! Un alfajorcito de maicena Un alfajorcita de maicena Bueno ahora yo me voy a las tres El alfajor de maicena La torta Y seguramente sigan mirando tele O me duerman Y bien termine de comer Porque comer me da sueño Así que bueno Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Pasar un día conmigo Espero que les haya gustado Haberme acompañado en mi día Si les gustó Háganmelo saber En los comentarios Y en los likes Bueno si este video Lleva los 50.000 likes Voy a hacer otro día Con María Becerra O algún otro vlog Háganmelo saber En los comentarios Please Háganmelo saber En los comentarios Y bueno nada Espero que les haya gustado Gracias por haberme acompañado En este día Como saben Les dejo todas mis redes sociales En la descripción Y bueno nada Eso Nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!